¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare Y el día de hoy les explicaré un poco del evento de las runas rojas, ¿vale? Las runas rojas son las más difíciles de conseguir y son las que otorgan una gran cantidad de poder a nuestro equipo Así que sí, son importantes, sin embargo representan un costo excesivo Así que les daré algunos consejos de conseguir al menos una runa roja Pero primero explicaremos un poco del evento Primero hablaremos de las tiradas de runas rojas En este evento encontraremos la probabilidad de conseguir una de las 3 runas rojas mencionadas En este caso, Dark Aria, Wing Warden y Deep Saber Estas runas cambiaran aleatoriamente cada vez que sale este evento También el evento asegura que recibirás una runa roja en al menos 10 tiradas de 10 ¿Ok? Ahora, algo que todo jugador debe realizar siempre que salga este evento Es realizar una tirada sencilla para recibir una runa dorada Vale, como se dan cuenta he recibido Wing Guardian Ahora, si las runas mencionadas de este evento son de nuestro interés Teetamon está utilizando Deep Saber Edsamon X está usando Dark Aria Y Gancomon X también está utilizando Deep Saber Lo cual nos dice que sí, necesitamos Deep Saber o Dark Aria para este evento Lo que debemos de hacer es realizar tiradas de 10 hasta conseguir una runa roja Nos han dado 2 doradas, estoy sorprendido Y hasta la octava nos llegó a salir ¿Ok? Una vez conseguida deberán parar Ya que la leyenda de las runas cambia e indica que ahora debemos completar las 10 tiradas Para que nuevamente se asegure que en al menos 10 tiradas nos darán una roja Matemáticamente suponiendo que la runa roja la conseguimos en la tirada 8 Entonces son 2 tiradas para conseguir la probabilidad de la runa roja Y la segunda la podríamos conseguir nuevamente a la tirada 8 o a la tirada 7 Entonces 2 más 8 son igual a 10 Más 8 sería un total de 18 Solo ahorras 2 tiradas para conseguir 2 runas rojas No es malo, pero tampoco es perfecto Este método que estoy utilizando es para no quedarse cortos en runas rojas Pero invertir por más de una roja también es una muy buena opción Si eres como yo que soy free to play en China Y si te das cuenta la cantidad de diamantes que consigo es pequeña Para poder conseguir la mayor cantidad de Digimons Pues sí, es un problema Algo que deben de saber de este evento es que te permite escoger Cual de las 3 runas mencionadas quieres Solo debes escoger la cajita de tu elección y abrirla Pero el nivel de la runa es aleatorio Así que sí, si ya tuviéramos 5 runas por ejemplo de dar área y nos faltara la sexta La probabilidad de conseguir la faltante va a ser muy difícil Y para esto es la segunda parte del evento Rerrol de runas Esta función te permite cambiar completamente de forma aleatoria o bajo un criterio las runas Sin embargo este evento funciona también bajo dos reglas Deben ser del mismo color y siempre te entregarán una runa menos de las que pongas ¿Cómo funciona el rerrol aleatorio? Bueno, aquí puedo seleccionar el color Voy a escoger un color morado para hacer unas pruebas Y es colocar 3 runas completamente aleatorias Si se dan cuenta no concuerdan con el tipo de runa ni por el nivel y no se activa ninguna función Yo al darle el rerrol Damos que sí Y nos dio runas completamente aleatorias ¿Cómo funciona el rerrol por tipo? Bueno, supongamos que yo no tuviera JT nivel 3 Entonces coloco una nivel 1, una nivel 2 y una nivel 4 Entonces, después de colocar las runas del mismo tipo Vamos a seleccionar esta casilla Que nos va a permitir colocar el rerrol en el mismo tipo Pero con la probabilidad de que sean de diferentes niveles Damos rerrol Y nos dio una JT 3 y una JT 6 Si se dan cuenta, sí Nos dieron completamente aleatorias Esta función se utiliza cuando falta una runa para formar el juego de 6 Pero tienes varias del mismo tipo En otros niveles Puedes colocar las runas repetidas de esos niveles Y esperar que salga una runa del nivel faltante Ahora, ¿Cómo funcionan las runas por nivel? Muy bien, nos vamos al 4 ¿Vale? Coloco una JT nivel 4 Una Dragon Roar nivel 4 Y una Wing Guardian nivel 4 ¿Ok? Si se dan cuenta, no tiene nada que ver una con otra runa Sin embargo, el nivel es el mismo Solamente bloqueo con la casilla de bloquear nivel Y las runas que salgan saldrán de nivel 4 Me acaban de dar una Virus Buster nivel 4 Y una Nature Spirit nivel 4 Además de recursos Finalmente, esta funciona cuando necesitamos una runa específica de un nivel Y tenemos varias runas con el mismo nivel Pero del tipo incorrecto Colocas las que ya no utilizas Y esperamos que salga la runa del tipo que nos hace falta Espero que esta guía les haya ayudado con este evento de las runas Yo he gastado una gran cantidad de diamantes Para hacer free to play en esta cuenta Sin embargo, contamos con un evento de retorno de diamantes Eso es muy bueno Lo cual, pues bueno, no nos duele tanto Espero lo hayan disfrutado Cualquier duda, ya saben, comentarios Espero hayan disfrutado de este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!